Si tan solo logro tocar el borde de su manto, yo quedaré sana. Y así sucedió. Ahora desde ese lugar donde tú estás, hermana, hermano, con tu fe, toca el manto de Jesús resucitado. Y di lo mismo que esa mujer, yo quedaré sano, yo quedaré sana, porque Él ha venido para que tengamos vida en abundancia. Profesa, hermano, que Dios tiene poder. Hemos hablado a Dios, ahora Él nos habla a través de su palabra. Efesios capítulo 5, versículo del 8 al 9. Efesios 5, del 8 al 9. Vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Hermanos, busquemos siempre lo que es bueno, lo que es justo y verdadero ante la mirada de Dios. Dios siempre te ve. Dios siempre está al descubierto todos nuestros pensamientos, palabras y acciones. Y el apóstol nos dice, Efesios 5, 8, 9. Vivan como hijos de la luz. También, la palabra de Dios. Traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos. Efesios 5, versículo del 1 en adelante. Traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos. Vivan en el amor a ejemplo de Cristo. Que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios.